¿Lo ves? Es el más hegemónico, me parece. El día que vino Marcos, porque Marcos viste que da bien en tele. El día que lo vi en persona en Lam, que me cayó la mandíbula. Ah, sí. Hermoso. Ah, hermoso. No, pero igual, a ver, estoy consciente que es mi hijo, ¿eh? Pero Marcos es de una belleza incalculable. Su cara, su pelo, su postura sensual, cómo le queda la ropa. Es mucho más lindo que en televisión, en persona.